Hola, hermoso, hermosa, mira vos siempre, por ahí sos de las personas que miran el pronóstico Y además, por ahí no te das cuenta, pero decís muchas veces una frase que, si la escuchás sinceramente, te vas a dar cuenta de lo que te está pasando Por eso de las personas que escuchan el pronóstico y dicen, igual nunca la pega, pero yo lo miro Y uno ahí ya hay algo para reflexionar Y entonces, ¿para qué lo miro? Pero mira, te voy a dar un regalito Ya que el pronóstico nunca la pega, si vos te contactaras con la naturaleza, podrías ver así, mira ¿Ves las que llevan hojas? Van caminando lento Normal Tienen un paso, un ritmo, pero van normal Cuando eso sucede, es porque en un tiempito, sí, en unos días por ahí llueve, pero no es inminente La lluvia inminente es cuando la hormiga lleva la hoja y va corriendo muy rápido Cuando las hormigas corren con las hojas muy rápido, ahí se viene la lluvia Eso, la hormiga sabe más La naturaleza, que es el gran algoritmo de todos los algoritmos Sabe más que determinada marca que te da el clima, el pronóstico y eso Y está muy bien, no está mal eso, pero La naturaleza sabe Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo